Pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé No sé, bebé, no sé, bebé No sé, no sé, no sé, bebé ¿Podrás? ¿Podrás? ¡Pero qué falta mujer! ¡Wow! Pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? Buenas noches Buenas noches, ven para acá, amor Ay, muy bien Gracias, Pacote Oiga Dígame ¿Sabe? Antes de que empiece usted a decirme algo Quiero felicitarla Porque cada vez se ve más usted Clara Ya aquel principio temeroso Aquel principio que seguramente le generaba Cierta vergüenza No lo culpo Hoy se ve usted libre como una ave Pues ya tengo casi siete meses Pues ya, pues, a lo mejor al año ahí me destapo Qué bueno Y calendario ¿Encontró su verdadero yo? Ay, sí, Chavis, porque me siento bien divertida Ay, chavis Ay, tú ya nunca me traes bongles ¿Qué pasó con sus bongles? Pues no me dijo que usted me iba a traer bongles Yo Pues déjeme decirle que le tengo una sorpresa Ay, no, Chavis Ay, le traje bongles Ay Ay, ay, pero son unos bongles Lloro de felicidad Ay, estoy llorando Nunca lo esperé de usted, Paquetón ¿Cómo? Perdóneme Quería usted un aderezo especial, ¿no? Pues trae mí a ver ¡Uy! Tanto tiempo que... Por favor, miren lo que le... ¡Ajá! Ese es un pastel de congles ¿Cómo? Es dietético ¿Y por qué dice? Porque le puse unas uvitas A ver, primero me quiero comer la uva, venga ¿O no pilló usted unas uvas? Es que lo que pasa es que me acordé de usted Y cuando me hicieron lo del pastel Me acordé de las uvas Ajá, ¿por qué? De su racimo Ay ¿Y cómo se las come? Mire, se me las como así, ¿eh? ¿Cómo? Bueno Salgo de cicala Le pida a tomar Porque puede ser que con el... No sé Yo estar Sin ser ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Una perra sorprendente! ¡Curvileli ahí! ¡Elojante magníficamente colocal! ¡Oh, oh, oh! ¡La que sabe se aprovecha a tu cuyo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que te guste! ¡Es normal! ¡Me buscaste lo vio en tu historia! ¡Diga usted! ¿Quiere probar mis subas? ¡No, no! ¡Ay, también pequeñas! ¡No, no, no! ¡De veras que le agradezco mucho! ¡Esto es para usted! ¡Fíramelo! ¡Chavana! ¡Pruebe un bongle! ¿Quiere un bongle? ¡Usted, Chavana, venga! ¡Yo voy a agarrar! ¡Vamos a hacer el bongle del amor! ¡Bongle del amor! ¡El bongle del amor! ¡El bongle del amor! ¡Bongle del amor! ¡Bongle del amor! ¡No sea el bongle del amor! ¡Tengo un representante! A ver... ¡Repúsculo! ¡Ay, otra vez! ¡Siempre en la salida nos damos un beso! Pero ya es que me pediste eso, ¿no? Ahí va. Siempre los lunes son de... Ahí va. Prueba esos dongles. Sí, ahorita, pero van a ser el dongles del amor. Ándale, ahí a la mitad. Véntate a la mitad. Ay, por el otro lado, ese es el mío. Ay, por el otro lado, ese es el mío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra, otra, otra! Agarra uno, amiguito. Algo así que... ¿Qué haces así? Tú ponlo, ven. ¿Por qué me puedes hacer? Mandona, la bichota. Mandona, órale, mandona. Espérame. Espérame que es mi turno. El dongles del amor. Espérame. Todos los que quieran. Ahí va. ¡Oh! Y yo he perdido, lo acepto, que está guapo. El dongles del amor. Yo he perdido, lo acepto, que está guapo. No como otras tapadas que andan aquí. ¡Oh! Como la chica de PC. ¿Algo así? La chica de PC. El que en vez de venir a trabajar hace puro TikTok. ¿Algo así? Y la chica de redes, anda a mi vato. Oiga, ¿siempre va a ir a Acapulco o no va a ir a Acapulco? Vamos a hacer... Yo y... Módila la carita, me lo quiero comer. Chavis, ¿sabes por qué le pedí bongles? ¿Por qué? Porque yo sé que ya voy a adelgazar. ¿Cómo dice? Porque ya... Porque ya sé que voy a adelgazar. Ah, ya va a adelgazar. Estoy en una tanda que... De una cabina... ...experimental. No me digas. De hecho, la traje. Ah, trae usted su cabina. Claro, ¿por qué? A ver, ¿y por qué no la trae aquí de una vez? De una vez la trae. De una vez, que la traigan. ¡Chirigüillos! Pásenle. Pásenle, doctor. Doctor Pacote. Ahí viene el doctor. Ahí ese Pacote le hace de todo. O sea, ¿esta cabina es cabina de qué? Es una cabina. Es una criogénica. Criogénica, perdón. Porque aquí lo que hace es... Yo me voy a someter a la cabina. Es un tratamiento experimentado. Experimental. Sí, y yo tengo que salir bien delgada. Ah, usted va a transformarse. ¡Claro! En una mujer delgada. ¡Clara! Es una mujer delgada. Bonita, sin celu. De boquita chiquita. Y de madera voy a hacer, ¿eh? Y bien apretadita. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer usted ahí adentro? No, va a contar usted hasta 10. Sin saber decir el chiquitipum. Ah, o sea, es rápido. Sí, claro. Porque esto me costó en la tanda. Estaba dando de 1,800 por mes. ¿Esa cabina 2,000? ¿Ese es el tratamiento? ¿800? 1,800. Ah, 1,800. Somos 10. O sea, me costó 18,000. ¿Me quiero? ¡Oh, qué caro! Pues entonces... ¿Me puedo meter? Vamos a ver esto porque me interesa muchísimo. Hay muchas personas que también quieren adelgazar, como usted dice, que esta cabina... Sí, pero ellas se operan mucho. ¡Muérale! Vamos a una pausa de volada y regresamos con la Big Chota.